Alerta de escándalo, hoy les traigo un chismecito que los dejará boquiabiertos, pues salió a la luz que la famosísima Patti Cantú estuvo a punto de perder vida. ¿Por qué le pasó a la cantante? ¿Por qué encendió las alarmas en redes sociales? ¿Se trató de un accidente trágico? ¿Una enfermedad misteriosa? Relax. Aquí en TV Notas tenemos todos los detalles. Recordemos que la famosa dio mucho de qué hablar en la red luego de que lanzó una fotografía en la que plasmó su fecha de su funeral, lo que encendió las alarmas. Sin embargo, todo se calmó cuando manifestó que todo se trataría de una técnica publicitaria para su próximo lanzamiento musical. Fue 2.0. A pesar de que todo se trataba de una estrategia de publicidad, la cantante reveló un oscuro pasaje de su vida. Resulta que a través del podcast En la Cueva de Alvarado, declaró los complicados momentos que vivió hace dos años tras someterse a una cirugía. La famosa detalló que hace un par de años estuvo a punto de perder vida, pero nadie se enteró. Ay no. Hace dos años me andaba muriendo y nadie lo sabía. Fue bastante cañón la perspectiva que te da eso. Esa situación le cambió la vida ya que le hizo cambiar totalmente su perspectiva de las cosas. Eso sí, no reveló más detalles de la operación, pero aseguró que pasó verdaderos momentos de angustia. Tuve una operación y después de esa operación tuvo un problema delicado. En un transcurso de tres meses no sabían si me iban a operar y los que me operaban no sabían si iba a sobrevivir. Fue un milagro y aquí estoy. Pati mencionó que la experiencia de casi perdón de vida le proporcionó una perspectiva impactante, lo cual le inspiró a adoptar una letra y estilo similar al de Funer 2.0. Ay no. Afortunadamente esto solo fue un susto. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Ya te imaginabas que el trasfondo de Funer 2.0 tenía que ver con su vida?